¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Enlace del Comité Ejecutivo Nacional, Tomás Pliego. Secretario de Comunicación del Comité Ejecutivo Nacional, César Yañez. Coordinador de la Estructura de Defensa del Voto en la Segunda Circunscripción, Ricardo Monreal Ávila. Delegado Político del Comité Ejecutivo Nacional en Guanajuato, Leonel Godoy Rangel. Coordinadora de la Campaña de Andrés Manuel López Obrador en Guanajuato, Antares Vázquez Salatorre. El candidato a Diputado Federal por el Distrito 15, Miguel Ángel Chico Herrera. Candidata a Senadora, Malum Michi Alcamarena. El candidato a Senador, Cuauhtémoc Becerra. Nuestro candidato a Gobernador por Guanajuato, Ricardo Sifil Padilla. Y desde luego, el hombre esperado por todos, nuestro candidato a la Presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador. Amigas, amigos de Irapuato, de otros municipios de Guanajuato, me da mucho gusto iniciar la gira del día de hoy aquí con ustedes. Muchas gracias por su participación, por su presencia en este acto. ¡Presidente! 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 ¡ campaña por la presidencia y estamos recorriendo como siempre todo el país y reuniéndonos en todas las plazas públicas y en todas las plazas públicas a esta hora a las 12 pues repican las campanas y nosotros siempre que se oiga bien y que se oiga lejos siempre vamos a ser respetuosos de las religiones en este movimiento hay millones de católicos millones de evangélicos de todas las denominaciones y libres pensadores somos respetuosos de las libertades de creencia y en lo que a mí corresponde me atengo a lo que decía Ignacio Ramírez el nigromante decía yo me hinco donde se hinca el pueblo yo respeto la religión del pueblo en este movimiento nos estamos uniendo todos todo el pueblo es un movimiento amplio plural incluyente de todas las clases sociales de todos los sectores de todos los partidos porque no es nada más la alianza Morena PES PT aquí también están participando militantes del PRI del PAN y de todos los partidos nosotros aunque digan lo que quieran nuestros adversarios pues ya vamos en efecto de salida ya no podemos decir gracias a la vida que nos ha dado tanto pero que se le va a dejar a los que vienen detrás si nosotros no luchamos para que haya paz, justicia para que haya tranquilidad en nuestro país por eso es muy importante esta lucha ya no